Claudio Abruj, encima el Secretario de Derechos Humanos o algo así de la República Argentina, Claudio Abruj, Secretario de Derechos Humanos o algo así de un gobierno que pone en dudas el genocidio, con un presidente que dice bueno, 30.000, 8.000, no importa, lo importante no es el número. Y una vez más Claudio Abruj, en la jornada de ayer, en lugar de referirse a ese momento dramático de nuestra historia, eligió hablar de los organismos de derechos humanos y señalarlos como organizaciones políticas vinculadas con la oposición a ellos, vinculadas con el gobierno anterior. Dice, durante el gobierno anterior se eligió priorizar la relación con los organismos de derechos humanos, en nuestra gestión eso no pasa. Los organismos fueron cooptados por el kirchnerismo. Fue una aberración cuando el presidente Macri se lo criticaba de xenófobo. Fue un atajo que se buscó para deslegitimar su acción en la ciudad, dijo Abruj. que tuvo la osadía de comparar la dictadura cívico-militar genocida y los 30.000 desaparecidos con el episodio de un secuestro extorsivo que padeció el presidente Mauricio Macri. Eso dijo. Es increíble. Es increíble. Sorprendió, dijo, que Mauricio Macri, el hecho de que Mauricio Macri no sea un militante de los derechos humanos no es criticable, pero él sufrió un secuestro por parte de policías que tuvieron que ver con el proceso. Así que a él jamás lo van a encontrar en contra de esas políticas de memoria, verdad y justicia, pero en su justa medida. ¿Cuál es la medida, Abruj? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida?